Se enteró que la engañaba, que me daban otros besos Se marchó y no lo esperaba, y ahora estoy pagando eso Ay, se fue el amor, aquel amor, que yo no supe querer, que yo no lo pasé Yeah, yeah, oh, 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 oh Aquí estás a mi rey, esta es la innovación Hoy me dices que me olvidé de tu mundo, porque ahora hay otra persona a tu lado Te olvidaste lo que yo hice en un segundo, que no recuerdas lo mucho que te he amado Que ya encontraste un nuevo amor Que ya no podré besar tus labios, que en la vida te irá mejor Porque ya yo no estoy a tu lado, hermosa dama Puedes cambiar de corazón, pero no podrás olvidar Las veces que te hice el amor Que ya encontraste un nuevo amor Que ya no podré besar tus labios, que en la vida te irá mejor Porque ya yo no estoy a tu lado, hermosa dama Puedes cambiar de corazón, pero no podrás olvidar Las veces que te hice el amor Hermosa dama Hermosa dama Puedes cambiar de corazón, pero no podrás olvidar Las veces que te hice el amor Y el... Toca de nada Aquí estás a mi rey, uno, dos, tres Aunque tú brincas y brincas y saltas y cambias de amor No podrás olvidar lo que te hice yo Ay, como te besaba la boca Yo sé que todavía te robó Hermosa dama Hermosa dama Puedes cambiar de corazón, pero no podrás olvidar Las veces que te hice el amor Las veces que te hice el amor Hermosa dama Puedes cambiar de corazón, pero no podrás olvidar Las veces que te hice el amor Hermosa dama Y aunque tú brinques y brinques y saltes y cambias de amor No podrás olvidar lo que te hice yo Ay, como te besaba la boca, yo sé que todavía te provoca Y aunque tú brinques y brinques y saltes y cambias de amor No podrás olvidar lo que te hice yo Ay, como te besaba la boca, yo sé que todavía te provoca Que ya encontraste un nuevo amor Que ya no podré besar tus labios Que en la vida te irá mejor Porque ya yo no estoy a tu lado